María Vergés, ella es ingeniero jefe del proyecto Pivot Boy. María, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, ¿cómo debo llamarla? ¿Ingeniero o ingeniera? Yo la verdad digo ingeniera. Ingeniera. A estas alturas ya. Bueno, pues en ese caso, señora ingeniera, cuéntame, ¿cómo nace la idea para desarrollar una plataforma como esta Pivot Boy? Pues, como bien comentabas, nace de la necesidad de aprovechar el recurso eólico que hay en aguas profundas, que, como dices, es pues aguas que tienen ya una cierta profundidad, más de 15, 20 metros de profundidad. Las primeras plataformas flotantes que se han desarrollado, que de hecho ya hay algunos parques, nacen de la herencia tecnológica un poco de las plataformas petrolíferas, que quiere decir que las primeras plataformas flotantes eólicas lo que hacían, diciéndolo de alguna forma, simplemente era adaptar esa tecnología instalando turbinas encima con unas torres tradicionales. ¿Qué pasa? Que nuestro diseño nace de la necesidad de intentar rediseñar esto para optimizarlo. Sería como una segunda generación de plataformas flotantes intentando optimizar y aligerar estas estructuras y, por lo tanto, hacerlas rentables, que al final es el objetivo, si tenemos intención de que tenga un futuro. ¿Entendemos, María, que esta plataforma es más ligera y rentable que otras similares que ya conocemos? Pues ese sería un poco el objetivo, es decir, en nuestro diseño lo que hemos intentado es, eliminando la torre, se puede rediseñar la plataforma entera y hacerla más eficiente, sobre todo en el método, digamos, de transmisión de cargas y, por lo tanto, hacerla entera más ligera y, por lo tanto, al necesitar menos material, hacerla más barata. Más allá, con el sistema que has explicado de orientación pasiva, anclándola a un único de los tres puntos del trípode, se orienta ella sola al cambiar la dirección del viento, de forma que podemos eliminar el sistema que tienen todas las turbinas de orientación activa. Por lo tanto, esto reduce mucho uno de los mayores costes que tienen las turbinas instaladas en el mar, que es todo el tema del mantenimiento y la operación. Es decir, todo lo que implica operaciones en el mar es muchísimo más caro, tiene un costo mucho mayor también por las infraestructuras que necesitan, que necesitan las turbinas en tierra. Entonces, con esta orientación pasiva estamos reduciendo las veces y las revisiones que hay que hacer en el mar. Pero, entonces, al no utilizar turbinas clásicas, ¿se habrán visto ustedes obligados a diseñar un nuevo sistema? Bueno, de alguna forma, es verdad que utilizamos, o sea, hace falta utilizar turbinas especialmente diseñadas para trabajar en el mar, pero esto para las turbinas, tanto las fijas como las flotantes, ya se estaba desarrollando. Es decir, turbinas preparadas y diseñadas especialmente para trabajar flotantes, ya trabajan, esto ya no es nuestra competencia, nosotros trabajamos en la estructura. Pero es verdad que en nuestra estructura hemos optado y nosotros proponemos el uso de turbinas downwind, que son las turbinas que trabajan de espaldas al viento, no de cara al viento, que serían las turbinas tradicionales. Pero realmente esto, nosotros lo proponemos porque da la opción a una escalabilidad y un diseño de turbinas mucho mayores. Esto es porque las turbinas de cara al viento, al recibir la fuerza del viento, las palas flectan hacia la estructura y para evitar que colisionen con la torre, estando en tierra o con la plataforma, en el caso del mar, las empresas de turbinas, por decirlo así, los turbineros, se han visto obligados a diseñar palas mucho más rígidas y, por lo tanto, mucho más caras. Instalando la turbina al revés, por decirlo de alguna forma, al revés de lo que hemos conocido siempre, permite que las palas, aunque flecten, como no hay peligro de colisión, no hace falta que tengan tanta ingeniería, entre comillas, detrás. Entonces, estas turbinas, a la larga, serían más baratas, digamos. Me imagino... Entonces, nosotros proponemos... Sí, sí, día a día. Perdón. No, no, simplemente resumía que nosotros proponemos que para la habilidad de estas plataformas flotantes, probablemente sea mejor la utilización de estas turbinas instaladas downwind, al revés, o sotavento. No, me parece muy interesante eso de aprovechar el viento de sotavento en vez del de barlovento. Pero bueno, yo me imagino que todo esto se construye en tierra y después se debe trasladar amarrado en un barco para llevarlo hasta el punto en el que se proceda a su anclaje, en el mar, ¿no? Exacto. Como te comentaba, realmente el objetivo es minimizar todas las operaciones que se hagan en mar, por lo tanto, todo lo que se pueda fabricar y, por lo tanto, la estructura entera, en nuestro caso, intentamos que sea una estructura modular, de forma que se pueda, o sea, reducimos el coste y la comunicación de todo el transporte y movimientos y se ensambla en puerto, pero en tierra, efectivamente, y luego se remolcaría al sitio donde se vaya a instalar y a operar. En nuestro caso, nosotros proponemos un sistema de conexión rápida, de forma que esta operación, digamos, de remolque y conexión, mediante la preinstalación del sistema de amarre, la operación en mar, digamos, la operación en alta mar, sobre todo, se minimiza y proponemos o fomentamos el uso de medios locales en vez de necesitar una infraestructura mucho más especializada que a gran escala empieza a ser muy escasa. Hay barcos-grúa, por ejemplo, que se necesitan para la instalación de algunas plataformas, que igual hay contados en el mundo entero. Entonces, depender de ese tipo de infraestructura convierte las operaciones en operaciones muy caras y, en cambio, nuestra propuesta sería fomentar, facilitar, por decirlo así, o simplificar estas operaciones para poder realizarlo con medios locales y, por lo tanto, también fomentar la economía local allá donde se vaya a instalar. ¿Cómo se combate la corresión marina debido al ambiente salino que hay en el mar? Pues aquí yo te diría que nosotros intentamos innovar lo necesario, pero aquí, al final, la tecnología está desarrollada tanto del sector naval, por decirlo así, como de lo que te comentaba, las plataformas petrolíferas. Al final, se basa principalmente en recubrimientos que estén preparados para la operación. Estas son turbinas que normalmente se instalan para que trabajen 20 o 25 años y, evidentemente, necesitan recubrimientos, pinturas y protecciones mayores que las que están en tierra, pero no estamos inventando nada. Las turbinas también tienen que estar, evidentemente, más preparadas y mejor protegidas, sobre todo los sistemas mecánicos, pero eso ya es el diseño, digamos, para que aguante todos esos años y, evidentemente, con los mantenimientos preventivos necesarios. Este proyecto que ustedes están desarrollando fue premiado por la Unión Europea y recibe fondos europeos, ¿no? Efectivamente, el proyecto Pivot Boy que has presentado, de hecho, se trata de un prototipo a escala pequeña, aunque no lo parezca, de lo que sería una plataforma ya comercial. Entonces, este tipo tiene como unos 30 metros de altura, pero nuestra propuesta, que ha sido este proyecto financiado por la Unión Europea, era ya hacer un prototipo que pueda operar en mar abierto, de forma que el aprendizaje, por decirlo así, es mucho mayor. Entonces, ahora este prototipo ya lo hemos ensamblado y se ha hecho la botadura, por decirlo así, al agua y está a la espera de, próximamente, llevarlo a instalar y que empiece a operar. El prototipo se ha desarrollado en Gran Canaria, se ha procedido a la botadura. Tengo entendido que fue usted la madrina de botadura de esto que no es un barco, es una plataforma flotante y, en breve, como usted dice, será llevado a un punto en el que será anclado al fondo. Exacto. En este caso, en Gran Canaria, hay una plataforma para la investigación de este tipo de energías que tiene una zona de pesteo, Plocan, que es uno de los socios del proyecto premiado por la Unión Europea, de hecho, por la Comisión Europea. Y, entonces, primero se instala, como comentaba, primero se instala el fondeo, lo que sería el ancla, si hacemos la analogía a un barco, ¿no? Y, próximamente, se remolcará la plataforma y se instalará para que empiece a operar y empezaremos las pruebas de operación. Bueno, pues, nuestra enhorabuena por esa botadura. Y una pregunta, María, ¿cómo diría usted que está en el nivel de la ingeniería española? ¿Podemos decir que es puntera en el mundo? ¿Hombre, yo, evidentemente, yo pienso que sí, pero en este caso, en el sector que yo conozco, por decirlo así, realmente yo veo que nosotros, por ejemplo, en la ólica flotante, nosotros no somos la única empresa española que está desarrollando tecnologías de este tipo. Y, realmente, yo, en el sector que conozco, pues, a nivel de startups e investigación, realmente diría que sí es de los punteros. Bueno, pues, entonces, nos felicitamos de tener ingenieros e ingenieras con tan gran capacidad en nuestro país. María Vergés Suárez, ingeniera jefe de este proyecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ti por escucharme. Muchas gracias, un saludo. Don Ramón, parece... Buenas noches. Buenas noches, parece interesante.